Hola a todos, bienvenidos todos a otro nuevo video, mi nombre es Maricruz y por este lado estamos en el estado de Missouri, pero soy de San Agustín del Maíz, Michoacán, pues bienvenidos aquí a otro nuevo video, este, los invito para que se suscriban a mi canal, aquí de fiesta con Maricruz a este canal, nada más se le pucha ahí donde dice suscríbete y eso es todo para que mi canal crezca y sigue aquí adelante con los videos. Estuvo muy bonita su fiesta de la quinceañera, ahorita vamos a ver, a ver si les gusta a la familia que nos invitó a grabar y pues muchas gracias por la invitación, todo estuvo muy bonito, que disfruten este video y nuevamente les invito para que se suscriban, ahí nada más se le pucha donde dice suscríbete abajito y eso es todo para que este canal crezca y sigue aquí adelante con los videos y no se les olvide tocar también la campanita para cuando suba un video, les llegan las notificaciones, que disfruten el video y muchas felicidades para la quinceañera. Espero que se escuche fuerte el aplauso para la quinceañera. Muchas gracias a todos nuestros hermanos por haberse divertido con nosotros, esperamos que se nos sigan pasando de lo mejor, y como ya a todos sus familiares y seres queridos, nosotros somos Mamanashi Show, ¡Los Reyes! ¡Los Reyes! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.